Música Algo así calado Me pido a topé Que puede hacerme con el culo No te puse Me pido alternating Sin salir del bloque Me quieren partir Y no tienen con qué Rompa Pero no pueden con mi gruppo Com mi combo Y si hay alguien que me rompa Yo no pueden con mi gruppo Com mi bundle Tom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Me aparte botella y ahora tomo la cadete Yo también tengo una jifeta Yo la tengo polenta contra mi sherry Te amo el miedo en la cabeza Cuido con lo que tuve pa' la story Y adivina quien viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, viene Juari Un comentari, fuera de lugar Y me vamos a romper Salgo así, car Kid Es que ya tope O'y qué puedo hacerme con el culo Me está en tope Uy, tan chota Sin salir del bloque Ué me quiere partir No tiene con qué Rompa , pero no puede con me Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede con me Boom, 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 boom Rompa Pero no puede con me Boom, 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 boom Ni si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi compo, con mi compo, con mi compo Esperando, juro que gusta el culo No sé, tipo, te estoy esperando No sé, pero yo estoy pensando No sé, no, para que te lo gano Pájame la de que me gusta el pelo Si quiero ser moro, porque es precoz Por más que me tire, no cojo lucha Y es que me afronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, despide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Soy con mi chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi compo, con mi compo Ni se digan que me rompa Yo no puedo ir con mi compo, con mi compo, con mi compo Rompa 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 Wow Matías Ruiz